Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de OnePage Treasure que es para el canal. Joder. Joder, puta basura, tío. Además, si estuviéramos fusionados tendríamos que decir lo mismo, no una cosa diferente, joder. No tiene sentido. OPTC con nuestro amigo Zunachi. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí encantado estar otro día más contigo. El día de hoy va a ser un podcast un poco sosegado, como todos, ¿no? Pero un poco más corto de lo normal, tal vez, ¿no? No, sí, sí, sí. O sea, casi no hay nada de qué hablar. Y voy a hacer uno de los puntos a tratar, que no hay nada de qué hablar prácticamente. Pero aquí estamos por nuestro compromiso de traer a la comunidad más contenido, aparte de putos análisis leídos, ¿no? Porque es lo único que podemos traer. Análisis. La gente no se piensa que el juego está muerto, ¿no? Está muerto. Quiero decir, llevamos tres meses sin hablar, vamos a hacer un podcast de media hora. O sea, tampoco será un adaptor. El juego está muy muerto. Hostia, es que está durito, ¿eh? Últimamente está durito, pero bueno, no pasa nada. Obviamente, vamos a intentar empezar con cosas de mierda y después así cosas un poco más interesantes. Pero tampoco nos podemos inventar cosas, la verdad. Aunque, bueno, supongo que después intentaremos desvariar un poco, a ver qué sale. No, sí. Muy bien. Entonces, pues, supongo que con esto vamos a dar inicio a todo este pedo. Y, pues, lo primero que vamos a empezar a hablar va a ser sobre los pinches banners que salieron hace no mucho. En este caso, hablando de la rotación del mes desde el P.K.A. hasta este banner de Kizuna que ya salió prácticamente. Ya salió hace unas horas. Así que, bueno, Suna, no sé si quieras dar comienzo con este tema de los banners. O sea, empezamos con el Garp, ¿no? Sí, ajá, prácticamente. Bueno, para mí el Garp fue una decepción. O sea, no sé, peor que tener un hijo tonto, la verdad. O sea, no entiendo qué coño han hecho con el Garp. Me da un poco de pena, tío, porque tenía muchas ganas de la unidad, igual que tenía ganas del COVID, la verdad. Y al final, pues, no sé. Llevaron tan... Bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero al final llevaron tan mal toda la celebración o... En general todo lo que fue Hachinosu, tío. Es en plan... No sé, ya lo dijimos en el anterior podcast y en el anterior, en el anterior, lo que sea. Pero llevan un tiempo Bandai haciendo cosas extrañas y no sacando las cosas cuando debe y cuando al saca se hace mal. Sacaron el Blitz Battle S de mierda de la Okiji. O no era de Okiji, sí, ¿no? Sí, 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 era de Okiji. El puto Blitz Battle S de mierda de la Okiji por la puta cara. Y no sé, al final nos sacan un Okiji Legend, un Okiji Free-to-Play y un Okiji RR en el nuevo banner de TM con el COVID. Y lo próximo, ¿qué será? Un Okiji en el vientre de la madre, tío. Es que no sé. No sé, es un poco extraño. No, sí, salieron demasiados Okijis en este mes. Salieron demasiado... O sea, en el mes este y en el pasado salieron en total ya tres pinches Okijis casi, casi seguidos. No tiene ningún puto sentido. Y más tomando en cuenta que el de P.K.A. sirve de busteo para TM. Y que en TM te metan otro Okiji, haciéndote imposible tener un buen busteo. O sea, un busteo todavía mayor en caso de que tengas ese RR. Es estúpido, tío. Sí, pues, pero... Dime. Pero, pues... Pero, pues, ahí queda, pues, esta madre, ¿no? O sea, los banners de momento han sido, pues, los típicos de mierda. Han estado sobreexplotando demasiado los Legends. O sea, hemos tenido un Legend cada seis días aproximadamente. Entre cinco y seis días. Lo cual es una puta barbaridad. Y tomando en cuenta que para esto, el siguiente punto, nos han estado recortando las putas gemas. Pero como no tienen una idea prácticamente. O sea, está cabrón porque nos están pidiendo cada rato. Tiren, tiren. Y lo único que nos dan son menos tres gemas. No sé. Ay, su puta madre. Cómo me da coraje eso. Sí, porque yo lo que te decía. Yo llevo tiempo viendo, tío, que las gemas no me suben. Y yo siento que antes las gemas me subían bastante más rápido, coño. En plan... Llevo con... Bueno, es que no voy a decir la cifra porque al final la gente me dirá... Uy, es que tienes muchas gemas. O sea, que... Pero pongan que tengo 100. Pues bueno. Tengo 150... Poned que tengo 150. Pues llevo con 153 años. O sea, me da la sensación de que llevo con 153 años. O sea, no me dan subido a 200, ¿sabes? Y antes, joder, es que no sé. Tanto recorte de gemas con el login, con los modos de juego del... Bueno, la mierda de las tortugas del PQA. Y que las SNS los dan cuando quieren y no sé qué. Pues no sé. Vamos, que igual es cosa mía si que dan, no sé. Pero vamos, yo tenía un vídeo en su época. Hace un año o algo así. Que te hacía un conteo de las gemas que nos daban en un mes. Y eran más de 600. Ahora mismo probablemente haga el conteo. Teniendo en cuenta todas las gemas que se pierden por no hacer X misiones y cosas así. Quiero decir, no creo ni que me saque 300, la verdad, al mes. No, o sea... Es lo que te decía hace rato. La verdad, está muy... Está cabrón ahorita la situación de las gemas. Los login bonus los han... Prácticamente los han matado los login bonus especiales. Porque ya de celebraciones de Halloween, de verano, los que hemos tenido. Quitaron completamente el login de gemas por un puto login de tickets de mierda. Ni siquiera son tickets de leyes, ¿no? Son puros tickets de RR. Que a lo mejor igual te sacas un personaje nuevo. Sí, pero pues... Un personaje que probablemente nunca vas a usar en tu puta vida ahí. Y está medio feo porque... A ver, es lo que decimos, pues, o sea... Te están metiendo la verga ahí queriéndote dar 30 millones de Legends. Y al final... No te dan gemas, pues, el juego no te recompensa. Y justamente, pues, a las misiones de P.K.A. las nerfearon porque se me hace que no les gustaba que la gente tuviera 50 gemas de inicio al mes. No vaya a ser. Luego es... No, no vaya a ser. Puta madre. Luego, en el... ¿Cómo se llama esto? El... El TM. Mucha gente a duras penas puede farmear unas cuantas gemas. O sea, aparte de las misiones normales. De ranking normal, si no llevas a los personajes gusteos, probablemente no llegues a un buen... A una recompensa de gemas. Porque mínimamente en el ranking por top para tener gemas es a partir del top 500. Lo cual es una perra mierda. Porque, como les digo, hay mucha gente que está bien loca, rankea y la chingada. Y más tomando en cuenta que los rankings casi están unificados todos, así que... A mí lo que... Bueno, perdona. A mí lo que me sorprendió, tío, es que la gente también rankea en líneas bajas. Porque yo siempre estoy en la Liga de Madera, tío, y no te acuerdas aquella vez que... No sé qué fue en el aniversario, creo. Tío, obviamente, vale, ese aniversario la gente habrá tirado. Pero de normal siento que la gente rankea bastante, incluso en Liga Baja, de mierda, tío. En plan, en Liga... No era el aniversario, era el Uchikaku, creo, no me acuerdo. No sé. Un banner de esos. Que yo quise rankear y era imposible, tío. La gente... Obviamente es que en Liga Baja, vale, pues... Sí, alguna gema te sacas y lo dejas en auto, pero es una locura, tío. No, sí, o sea, está muy difícil rankear en contra de la gente que tiene 70 horas libres al día. O sea, está muy cabrón. Y además, o sea, se pierde mucho las... ¿Cómo es esto? Se pierde mucho, pues, las gemas del TM en ese caso, ¿no? Luego pasamos con Kizuna. Kizuna, si no tienes una buena alianza, pues probablemente no llegues a las 30 gemas. O sea, quiero imaginar que la mayoría tiene su alianza acá bien chida y la fregada. Y sí llegan al rango ese. Y órale, ahí tienen sus 30 gemitas extra, ¿no? Que no dudaría que algún día hasta recorten las pinches gemas del Kizuna. Que espero que eso nunca lo toquen. Luego tienes... O sea, al día, tú de normal, tienes aproximadamente unas 3 o 4 gemas se me hace aproximadamente al día. Pero calcúlele eso. O sea, eso era como el bonus pequeño, ¿no? Ahora esas casi, casi las gemas principales que te tienes que llevar y guardar. Porque hay una escasez enorme de gemas por todo el recorte de gemas que han hecho. No sé, como que después de lo que hicieron en el décimo aniversario de regalar gemas, que regalaron un montón, eso sí, hay que reconocerlo, regalaron un montón. Después de eso, hicieron el recorte masivo y ya no... Como que, ay, se acabó la máquina de gemas, señores. Ya no hay, ya no hay, se acabó. Es una estupidez, pues, para el final del día. La gente... Estoy viendo muchas cuentas hasta grandes, que las que no pagan dinero, obviamente. Que no tienen gemas. Están aceros, prácticamente. O sea, es una estupidez. ¿Cómo no va a tener la gente gemas? ¿Cómo no va a poder ahorrar? Ah, sí, va, el país, tío. Estamos todos jodidos, bueno, lo que... Y mira que ni siquiera tú vives en España, bueno. Nada. Pues bueno, ¿no? Ahí muere, ¿no? Ahí sí que ahí muere. Joder. Vaya mierda de... Me estoy moviendo loco, tío. Vaya mierda de... Recorte de gemas, van el cacao, bueno. Perfecto, nada. Bueno, vamos a pasar para la actualización, ya, si quieres, porque... Sí, 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 ya. Estos son los temas más cortitos, realmente, de hablar. Solo era que nosotros dos quejándonos, prácticamente. Solo era nosotros dos quejándonos. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Yo no tengo mucho más que importar de eso, la verdad. No, pues sí, no hay mucho más, realmente. Pero bueno. Tenemos también, señores. Lo que... Al punto que haría. La increíble actualización. 14.2. Que viene con promesas de mejoras al OPTC. No, no va a traer nada nuevo. Bueno, sí va a traer cosas nuevas, sí. Tampoco no voy a mentir, no, pero... Este... Cosas, ¿no? No sé si quieres empezar tú, Sura. Por eso. Sí, claro, porque yo tengo aquí todo abierto. No te preocupes. Nada, a ver. Trae bastantes cosillas. Cosas más o menos interesantes, ya según las vamos comentando. Pero bueno, lo primero que nos ponen por aquí es que, a partir de ahora, vamos a poder enfrentarnos a las voces del PQA por encima del 150. En plan... Y aquí no están en el ejemplo, por ejemplo, de que vamos a poder enfrentarlos a nivel 154. La coña de todo esto, diréis. Lo principal, ¿no? Lo que pensaría todo el mundo diría. Bueno, sí. Te enfrentas a nivel 154. Te garantizan al menos una jime. No. Realmente no te dicen... En ningún momento que te garantizan siempre las jime. Te dicen que te garantizan una de las siguientes. En este caso puede ser la jime. Sea las princesas. Los viejos. O las tortugas normales. Las tortugas que son niños. O príncipes. O qué coño sea esto. Aquí sí que especifica que, a partir del 150 para arriba, sí que te garantizan una de estas tres. Bueno. Una, de nuevo. Pueden ser más. Pero. Quiero decir. El único punto de este es que te digan. Vale. A partir del 150. No siempre te van a salir todo colas. ¿Sabes? Porque habrá veces en las que puede salirte solo colas. Pues ahora ya no. Siempre mínimo te va a salir una tortuga de esas. ¿Que puede ser jime? Pues puede ser. ¿Que puede ser viejo? Pues puede ser. ¿Y que puede ser príncipe o lo que coño sea ese? Pues también puede ser. Pero bueno. Habrá que ver. Aún así. Yo entiendo que a partir del 150 para arriba. Los enemigos seguirán escalando de vida. O igual no. Pero entiendo que sí. Si es el caso. Habrá que ver. Porque. A mí los 150 de los PQA ya me parece que tienen demasiada vida en ciertas. En ciertos. PQAs. Si no tienes igual las unidades tochas. O de ese PQA en concreto. Que también están busteadillas y cosas así. Ya tienes que hacer un poco más malabares. Para hacer un equipo más free to play. Y yo creo que va a ser un poco incómodo. Estar haciendo todo el rato el 154. Para 20 gemas adicionales. No sé. Lo siento. Pero o sea. Lo peor del caso. O sea. Aquí. O sea. Aquí lo que. El problema que yo le veo. Es que. O sea. Es para que te garanticen. Ya. Una gime. O sea. De las. De las. Las tortugas princesas. O sea. Es para que te garanticen uno. Porque como dices. La vida va sumando y sumando. Y probablemente. Después del 150. La vida siga sumando. O sea. Ya estamos hablando de. Un total de vida. Que llega. Al nivel de un super boss. Pues o sea. Va a llegar hasta esos puntos. Y la gente. Va a decir. Verga. No lo puedo ni derrotar ya. Y no. No tienes reintentos en el PKA. No tienes reintentos. Así que si pierdes. Olvídate. Si perdiste todo lo que tenías. Ya. Pero que además. En ningún momento aquí te especifican. Que en plan. Si yo. Es que tampoco sé cuál es el cap de nivel. Ahora. Igual el cap de nivel son 200 niveles. De PKA. O igual son 500. No lo sé. Pero me refiero. Si hay un cap. O sea. Si no hay cap. Realmente merece la pena. Subir más del 150. Por ejemplo. Del 160. Quiero decir. Realmente. Cuanto más subas. Más probabilidad hay de conseguir esas tortugas. O no. Porque no te lo especifica. Entonces. Si cada vez que subes. Hay más probabilidad. Pero la vida también sube. Pues bueno. No sé hasta qué punto va a ser rentable. Pero. Me imagino que al final. Habrá un punto medio. Por ejemplo. Si entre el 150 y el 160. Pues igual. El 155. Es un punto medio. En el que vas a tener siempre. Una probabilidad bastante decente de X. Y la vida estaba bastante balanceada. Entre comillas. Pero no sé. La verdad. No sé hasta qué punto va a rentar esto. No va a rentar. A mí no me renta. De base. No me renta para nada. Porque me parece una gilipollez. El único incentivo. Además de eso que tiene. Es que. Según dicen. Va a haber. Misiones. Que te ofrecen bounties. Y lucky drops. Que lucky drops. Son las lagrimitas del pvp. Del cooperativo. Perdón. Ya está. Por completar misiones del 150 o superior. No sé. Es lo único incentivo que hay. Más allá de eso. No te dicen que te vayan a dar gemas. Ni nada por el estilo. O sea que tampoco es como que. Realmente sea hiper necesario. Subir el 150. Más allá de que quieras. Sí o sí. Esas putas tortugas gímen. La verdad. Al menos yo no lo pienso. Entonces bueno. Habrá que ver como siempre. Perdón dime. No sé. O sea. Es que. La gente quiere. Pues obviamente las tortugas gímen. Pero pues para. Las misiones adicionales. Pero el problema de eso. Es que solo te lo. Te dan como. Seis días para hacer esas misiones. Claro. Está muy pesado. Porque. Tienes que farmear las 300 tortugas. Y luego aparte de eso. O digo. Tienes que farmear las. 500 tortugas. Quiero decir. Las 500 tortugas. Y además. 30 tortugas gímen. Si quieres sacar las. 20 gemas adicionales. Lo cual es una estupidez. Porque es de hermano. Me estás obligando a llegar al 150. A lo mejor el equipo que cargo. No puede. Ni siquiera. Ya derrotar a estos canijos. O sea. Está en un punto. Muy feo. Pues. A mí. Pues como tú dices. A mí tampoco me renta mucho. Andar subiendo hasta el 150. Y pues. Lamentablemente es eso. Pues no. No tengo. No. Aparte de las 20 gemas. No tengo un motivo real. Para llegar a eso. Y pues 20 gemas. Pues me duelen perderlas. Pero. No voy a andarme quebrando la cabeza. Solo para conseguir. Putas tortugas de mierda. Y esas. Putas tortugas de mierda. Que. No me aporta nada más. Más que. Las pinches gemas. O sea. Ay. No tiene sentido pues. El pinche P.K. Lo. Cada vez. Mira. Ahí. Lo van matando señores. Lo van matando. Para el próximo mes. 30. Ahora vamos a quitar 10 gemas. De las misiones normales. Y al P.K. Digo. A las misiones estas adicionales. Le vamos a meter. A esas 10 gemas. Es una puta estupidez. Ayuda. Si. Es una gripe. De verdad. Pero bueno. Esto. Bueno. Que no hemos dicho. Cuando llega esto. Pero bueno. Esto llega del día 23. O sea. Aquí en España el día 23. El miércoles. Para otros países. Pues el día 22. Que será el martes. Que viene. Pero bueno. Sin más. La verdad. Añadido al P.K.A. También le han metido un botón. De darle para atrás. Cuando te. Cuando tú seleccionabas. El nivel de enemigo. No podías darle para atrás. Tenías que cerrar el juego. Pues ahora puedes. Ahora puedes darle para atrás. No sé. Es algo tan estúpido. Que eso tenía que haber estado ahí siempre. Y simplemente. Con una mini actualización. Después del primer P.K.A. Que se los podía haber pasado. Pero bueno. No después de 80 años. Pero bueno. Yo qué sé. Sin más. La verdad. Una tontería. La parte del P.K.A. Es la que. Me seguirá siendo inconforme. Hasta que no vuelvan a meter. Las pinches quemas. A las misiones normales. O que no pidan las. Gimes. De momento. Yo seguiré con inconformidades. Con el P.K.A. Pero bueno. Ahí queda el P.K.A. La parte de la actualización. 14.2 del P.K.A. Ahora pasemos. A la. A la otra parte. De la actualización. Que ahora sí. Aquí viene. Creo que. Las cosas más bonitas. No podrá decir. De siguiente. Qué más tenemos. Amigo. Adelante. Nada. Tienes la movida esta. De que ahora. En gran parte. Se te hacen los equipos solos. Puedes poner un líder de gran parte. Y usas el autoedit. Y se te hace el equipo solo. Bueno. Una gilipollez. Como siempre. Que bueno. Como siempre digo. Pues bueno. Está bien para gente nueva. Para lo que sea. Pero aún así. No esperéis que se monte un equipo. Increíble. Con unidades de mierda. Que probablemente tengáis. Y si acabáis de empezar. O sea. Que lo mejor. Como siempre. Es mirarlo por internet. Mirar el. El externe de Nidato. Lo que sea. O sea que. Yo que sé. En el disco lo podéis preguntar. En el mío. En el de Monji. Por los comentarios. Y esas cosas se pasan. O sea. Obviamente está bien. Pero bueno. A mí me da completamente igual. La verdad. Prefiero mirarlo. No. Si es que probablemente. El autoedit. Lo agarre por clases y colores. Pero no te arme los equipos. Como son realmente. Lo del meta. O sea. Te va a armar equipos. Nomás. Así como que. En base a lo que haga el. El líder prácticamente. Así que tampoco. Sí. Es que. Como dice. Pues no. No esperen que les armen equipos acá. Bueno. Si ustedes quieren armar equipos acá. Bueno. Los buenos. Tienen que checarse desde. Desde internet prácticamente. No pueden ser desde el juego. Porque el juego te da equipos de mierda. Sí. Hombre. Es que al final. Cada uno se tendrá que adaptar. Que si ahora vais a la imagen de la actualización. Que metieron ellos en el. En el juego. En Twitter. Lo que sea. Vais a ver un equipo full. Int. De estos. Tochísimo. Un equipo full. Slash. El PSI. De estos. Tochísimo. También. Bueno. Que eso no. Eso no tiene gente muy contada. Obviamente. Y bueno. Puede que os falte una unidad de todas esas. Yo qué sé. Una tontería. Pero bueno. Siguiente. Siguiente menos importante. Después pasamos a la otra. A partir de ahora. Vamos a poder pillar. Todas las mierdas de la Gal del Island. De la isla extra. No es la isla extra. Pero bueno. La isla extra de recompensa. Desde el menú de home. Básicamente. Swepeamos. Desde el. El icono del menú. Bueno. Desde el menú de home. Que sale Gal del Island a la derecha. Swepeamos hacia arriba. Y nos saldrá como un icono. Que pone claim all. O sea. Conseguir. Bueno. Que pillar todo. Y supuestamente. Pillamos todo. A mí. Permitidme que. Sea un poco estético con esto. Porque yo no sé qué coño va a hacer Bandai. Porque tú. Cuando te metes en la Gal del Island. También hay un botón. En el que te dice claim all. Pero no claim a all. No. Pillas todo. Básicamente tío. Pillas todo. Menos. Los bichos estos. Las que son. Los. 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 ¿Cómo se llaman estos bichos? Los. Sí. O sea. Los. Los pendejos esos. Pues por qué. Las foquitas tío. Esas foquitas. Tienes que darle. Y activarlo tú. Y yo creo que va a pasar igual. En verdad. Va a ser la misma gilipollez. Pero. Yo creo eh. Ojalá que no. Porque realmente. Al final es una tontería. Simplemente darle un botón más. O a tres botones más. Pero vamos. No sé. Yo creo que no va a ser. Es que si no reclama todo. No tiene ningún sentido el botón. Es que. Esos son mamadas. Porque. El botón reclama todo. No tiene sentido. Si no reclama todo. Es que. Una estupidez. No sé tío. A esta peña se le va la cabeza. A alguien le pareció buenísima idea meterlo. En plan. Ya está. Que de nuevo. Habrá que ver. Es una gilipollez. No aporta absolutamente nada. O sea. No te va a ahorrar. Más de cinco segundos de tu vida. En plan. No sé como que digas. Uy. Qué necesario era. Dios mío. No. No es necesario. Era la gilipollez. Un poco más cómodo es. Sí. Pues ya está. Pero bueno. Sin más. Mete tantas pendejadas. Y luego no arregla lo importante. Sí. Es que esto es. No sé. Puede quedar bonito. Lo que sea. Pero bueno. Sin más. Y ahora sí. Lo importante. Ya sabéis que yo nunca he perdido una defensa. Nunca. 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 He perdido una defensa. Nunca. Tengo mis puntos. Y yo creo que. Bueno. Lo voy a debatir aquí. Me suda a los cojones. Voy a tirarlo en media hora del podcast hablando de esto. Pero bueno. Ahora básicamente cuando entremos en el PvP. Y un enemigo pues. Te se den frente a ti o lo que sea. Tanto si ganas como pierdes. Ahora se te verá. Bueno. Se tendrá una pantallita. La pantallita que salía siempre. Que salen los muy iguales. Y abajo te ponen los Rumble Points y los tickets que te dan. Pues ahora te va a especificar la cantidad de veces que has ganado o perdido. O sea. Si has defendido una vez. Te va a poner defendido una vez. Y rate de defensa 100%. Pero en cambio si te ofrecen. O sea. O sea. Te atacan dos enemigos. Y pierdes uno. Te va a poner defensa 2. Y defensa rate pues 50%. Supongo. O sea. ¿Es útil? Pues no lo sé. Sinceramente. Yo es que no lo considero útil. Me parece una tontería. Quiero decir. En. En el PvP. Realmente. O sea. Por mucho que vayas a cambiar un equipo. Y tengas el mejor equipo del mundo. O una de dos. La peña que se enfrenta a ti es gilipollas. Y lleva dos días en el juego. Porque dice. Si ves un equipo tocho yo ya no me enfrento. Teniendo updates infinitos. Y después. El hecho de que un enemigo te haya ganado. No quiere decir necesariamente que tengas un equipo malo. Puede ser simplemente que el otro tío. Tenga un equipo muy parecido. O se haya arriesgado. Y ya está. Pero no. Realmente no lo veo tan interesante. Porque al final realmente los tickets. Yo no los saco de. Defensa. En plan. La coña de esto. Y lo más interesante para hacer estas cosas. Que lo he visto por Twitter. Son los típicos japos. Que se montan los equipos estos bait. Que flipas. Rollo con personajes sin evolucionar. Pero si subidos de nivel. Que creo que eres rollo una micarina. Y no sé qué hostias. Con Zoro Sanji. Y cosas así. Y tienes un equipo de la hostia. Y la peña dice. No, no. A este me enfrento. Lo gano. Es fácil. No sé qué. Y al final nunca le ganas. Porque por tiempo. Lo que sea. Tu equipo siempre acaba ganando. Entonces puedes hacer algo así. Y ahí sí que podrías ganar. Sacar ticket. Pero de otra manera. No sé. No lo veo tan útil. Pero bueno. Tú comenta. Que yo te estoy hablando aquí. No. Sí. De hecho. Quisiera saber qué es ese bait. Que hablas. Que no lo entiendo. No sé. Es que lo vi. Lo vi una vez por Twitter. Tío. Que me salen. Ya sabes. En el Twitter me salen cosas relacionadas con el PTC. Y me salió un equipo. De un japonés. ¿Sabes? Que había. Tenía. No sé. Igual 50 defensas hechas. O sea. Que le. Sabes. Que había ganado 50 veces. Obviamente no sé cuántas ha perdido. Pero eran equipos rollo. Por ejemplo. Nami Karina. Con la pre-evo. Creo que era Zolo Sanji. Con la pre-evo. Y cosas así. ¿Sabes? O sea. Los personajes estaban subidos de nivel. Pero sin evolucionarlos. ¿Sabes lo que te digo? No. Sí. Entonces. Montaba un equipo así. Y la gente creía que podía ganarle. Porque dice. Bueno. Si no están evolucionados. Obviamente les puedo ganar. Y justo lo contrario. Yo entiendo que al ser. Utilizaba. No digo Zolo Sanji. Porque no me acuerdo si era Zolo Sanji. Nami Karina era fijo. Pero imagino que utilizaba personajes del estilo. Para reducir el CD a los enemigos todo el rato. ¿Sabes? Y al final ganar por tiempo. O algo así. ¿Sabes? O alguna paridad del estilo. Y curas y cosas así. Es que no me acuerdo. Lo vi hace un montón de tiempo. Y nunca más. Pero. Pero tiene que estar guapo. Joder. Yo sé si que lo veo útil. Supongo. Pero vamos. De normal. No creo que nadie se vaya a sacar. Tickets. Una gran cantidad de tickets defendiendo. O sea. Sinceramente. Te dan bien poquitos realmente. Pues sí. O sea. Prácticamente. Eso simplemente te va a mostrar. Decir. Ey. Tienes la polla muy grande. Muy corta. Tú sabrás ahí. Que tanta defensa tienes. Y por ejemplo. Ahora con esto. Va a haber gente que creía que era un masterclass en las defensas como cierta persona. Que sí que decía. Yo nunca, nunca, nunca he perdido una defensa. Y ahora pues con esto van a hacer. Se les va a demostrar que a lo mejor fallan más defensas. Que igual no les importa. Porque pues es una pendeja. Es una estupidez. Pero al final del día. Ahí te va mostrando el rate. Ahí de. Qué tanto te ganan así. Y saber que. Puedes mejorar nomás tu equipo de defensa. Y nomás creo que es toda su puta utilidad realmente. El que te muestran el. Sí. El rate de defensa. Que más. Da igual. En plan. Me importa poco. Quiero decir. Y de nuevo. Tengo mis motivos para decir eso. Quiero decir. No tiene sentido. Que nos metan una. O sea. La típica animación de los mugiwaras. Yo daba por hecho. Que si hay una animación. Para cuando ganas. Y los mugiwaras lanzando a los enemigos fuera. Pues hubiera una animación que fuera justo al contrario. En plan. Los enemigos lanzándote fuera del escenario. Entonces. ¿Para qué coño me metes en una animación que sea solo de defensa? O sea. Que solo sea de ganar. En vez de perder. No tiene sentido. Joder. Para eso no me metas animación. Yo qué sé. Sabes. No sé. Yo lo veía lo más lógico. El maestro de la defensa al parecer. No es tan maestro de la defensa. Pero yo. Joder. Yo ves mi equipo. El full de ex. Yo me enfrento a cualquiera. Si veo uno fuerte. No me enfrento con él. ¿Por qué? ¿Para qué? Quiero decir. Yo reseteo hasta que ver un equipo fácil. En general. ¿Para qué coño me voy a arriesgar? Si totalmente. Me van a dar dos tickets más. Tampoco me importa tanto. El que nunca pierdo defensa señores. Aquí están de los otros. Miras. Ahora ponen esto. Y no pierdo una defensa en ocho años. La verdad. Puedo una por culo. ¿Te imaginas? Mira. Si no pierdes una. Mira. Si. Diez defensas seguidas. No pierdes ahí. Ninguna sola vez. Neta. Te voy a aplaudir. Te voy a decir así. ¿Te imaginas que aún así no cuente? O sea. Que te muestra cada vez que tú. Que en teoría defiendas. Y la animación nomás así. De cuando ganas. Y la fregada ahí. ¿Te imaginas que nomás cuenten las defensas en las que tú ganas? Y el Rob Richie presta en 100%. Es increíble la verdad. No sé. O sea. No sé. Sinceramente. Yo no lo veo para nada interesante. Habrá gente que lo verá útil. Yo al menos. Pero. O sea. Tú tampoco. O sea. Quiero decir. No por la mal. Pero tú tampoco me estás dando otra visión de esto. Habrá alguien que me dé otra visión. De cómo ver esto de forma útil. Pero vamos. Yo de base no lo veo útil. Yo. 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 Yo si le veo utilidad. Y es para burlarme del maestro de la defensa. Es que es una tontería tío. O sea. Sinceramente. A lo sumo. A lo sumo. Y muy a lo sumo. Si estás en liga alta. O sea. En ranking alto o algo así. A lo sumo. Pero. Lo único interesante. Supongo. Supongo. Pero aún así. En liga alta. Es que te vas a enfrentar con cualquier bicho. En plan. Cualquier personaje que tenga los personajes de 150. Ultra Rainbow o así. A veces vas a perder. A veces vas a ganar. Aunque tengas tú. Un equipo full Rainbow. O Ultra Rainbow 150. O sea. Es que no hay más. Estás en la liga alta. O sea. Estás rankeando alto. No sé. Lo veo un poco random. Sin más. Pero bueno. Al final nos estamos tirando. Lo que te decía. Al final nos vamos a tirar media hora con la actualización. Porque era lo típico. Pero bueno. Ahora han metido más cosas para el PvP. Seguimos con la actualización. Ahora va a haber una movida que se llama Rumble Super Especial. Y es solo para el PvP normal. No es para el GP. Gracias a Dios. En principio. Bueno. En principio. Es lo que dicen aquí. Es automático. En realidad. Tú no haces nada. El PvP sigue siendo automático. No es el GP. Es completamente automático. Pero ahora va a haber ciertos personajes. Que van a tener. O todos los personajes. Bueno. Serán ciertos personajes obviamente. Que tienen como un buffo. De su especial. Por así decirlo. Por ejemplo. Nos ponen al Luffy mítico. Que regalan. El PSI de toda la vida. Y pone. Condición para activar. Cuando el enemigo. Cuando el equipo recibe. Tres especiales del enemigo. O sea. Cuando te tiran tres ultis. Básicamente. Se va rellenando una barrita. Y cuando ocurre eso. En este caso. Este Luffy. Tiene su especial. Buffado. O al menos es lo que dicen. No especifican realmente. Si lo cambia su especial o no. Entiendo que no. Simplemente será que. Lo buffa. En plan. Si este Luffy por ejemplo. Hace puertos de daño. Pues igual ahora. Hace 2.5. O algo así. Es una gilipollez. Como una casa. Pero bueno. Ahí está. Es simplemente otra cosa más. La que tener en cuenta. A la hora de meterte. A enfrentarte a un enemigo. Que sigue siendo random. Al final. Porque. Las cosas. La coña de esto. Pues bueno. Sin más. O sea. Se sube de todas las. Como cualquier otra personaje. Me refiero. O sea. Se desbloquea cuando. El especial de Pirate Rumble. Llega a nivel 10. Y los stats se convierten. Bueno. Bueno. Joder. Se buffan. Después del level limit break. O sea. Es lo típico. O sea. No tienes que darle materiales nuevos. Ni nada por el estilo. Simplemente lo subes. Y. Y ya está. O sea. Es que no. No es como que venga a cambiar nada. El meta. Ni nada por el estilo. Yo creo. Si lo que va a hacer ahora. Va a ser cambiar completamente los especiales. Pues supongo que sí. Pero si no. Bueno. Supongo que algo los equipos los cambiará. ¿No? O qué. O algo así. No. Pues sí. O sea. Me imagino que por algo tienen su costo. Por algo tienen su algo. Algo han de tener. Que harán que. Que no sé. Que algunos equipos. Igual se buffen más. O menos. O yo qué putas madre sé. Pero alguna ventaja de tener. Y yo más que nada creo que va a servir para remontadas. Porque en teoría es cuando te aplican. Tres especiales. ¿No? Por así decirlo. Especiales. Tres especiales. Bueno. Para este Luffy. En este caso. Bueno. Pues sí. Me imagino que para todos va a funcionar. Casi que de la misma manera. O no sé si habrá algunos que nomás lo tengan. Y otros no. Ni idea. ¿Qué pone aquí? Cuando. Se cargará cuando. Joder. No me sale. When you meet each character activation requirement. O sea. Cada personaje parece que tiene un. Una condición de activación diferente. No sé. Igual va por clases. O colores. O puta mierda. Sí. O sea. Me imagino que realmente están para que remontes partidas. Para que tengas la oportunidad de remontar una partida. Que ya se ve toda. Toda jodida. Más que nada. O sea. Pero al final. No me cabe otra. Otra cosa. Y al final. Que es random. En plan. Lo tira a juego. Quiero decir. Depende muchísimo del otro. Ni siquiera puedes decirlo tú. Sí. O sea. Que tampoco es como que digas. No sé. Sigue siendo lo mismo que el PvP. No sé. Habrá que ver. La gente que crea los equipos. Pues. Supongo que ahora les dará un poco más de vuelta de tuerca. Imagino. Si no. Ni puta idea. La verdad. Sí. Pero bueno. Él. Ajá. Nada. Que también especificaba aquí. Que va a haber otras. De forma adicional. Va a haber otras. Updates. Planeadas. No especificar si para el PvP. O para todo en general. Mira. Yo entiendo que es para el PvP. Porque lo pone justo después del PvP. Pero bueno. No sé. También abajo pone. Ficha. O sea. Ficha 2 de 2. Y hay tres putas fichas. Pero bueno. Y sus cosas. Supongo. Bueno. Creo que realmente solo nos queda una ficha. Y comentar el. La ficha esta del calendario. Y poco más. O sea. No. No hay mucho más. No. También se mencionaba ahí en la actualización. Que iban a meterlo del power up para los subos. Claro. Por eso. Que queda esta ficha. Ah. Pues adelante. Nada. Pues eso. Ya lo has dicho. Ya nada. Voy a. Ya te la gané. Corta el podcast. Te la gané. Ya está. No pienso hablar más contigo. Nada. Así que nada. Ahora básicamente. Va a haber auto power up para los legends. Puedes seleccionarlo. O si quieres solo que sean legends. Si quieres que sean no legends. O si quieres que sean ambos. Una tontería. O sea. Está guay. Me parece cojonudo. Me refiero. Pero sin más. Una tontería el tema de. De seleccionarlo o así. Pero está de puta madre. Realmente. ¿Qué? No sé. Al final del día. Toda la. Update. Como se pudieron dar cuenta. Como lo mencionábamos y hablábamos. Es. Una update así muy. Muy de. De pendejadas. O sea. Son pendejaditas realmente. No vienen a mejorar. Lo único medio que cambian las cosas. Es para el pvp. Hasta cierto punto nomás. De todo lo demás. Son. Pendejadas que. O bien deberían de haber estado. Desde hace mucho. O. Que pues. Medio. Que puedes decir. Está bien. Existe. Ahí. Chido. Sí. Sin más. Yo pensaba que esto del auto power up para los lanyers no lo iban a meter nunca. ¿Verdad? Porque como no lo metieron en su día. Digo. Bueno. Pues ya no lo meterán. Pero bueno. Que sinceramente me parece bien. Porque hay muchos lanyers que yo no estoy subiendo simplemente porque. Me da pereza. Y bueno. Pues mira. Nada más le das un puto botón y ya está. Que esto le hacía falta al Dokkan. Sinceramente. Para el puto coñazo el Dokkan. Con la puta mierda de. De volver para atrás a los personajes. Con la mierda esa del tiempo. Bueno. Da igual. Un auto power up lo vendría bien. Pero bueno. Ahorita estamos en el. Lo apetece que no vale verga el Dokkan. No vale verga ese otro juego ahorita. Ahorita no vale verga. Ya. A ver. Pues realmente creo que eso sería todo por parte de la actualización 14.2. Pero si queda más cosas. No hay mucho más. Sí. Sí. Pero tú no estás mirando la ficha. Cabrón. A ver. Según yo recordaba eso era todo. No la tengo ahorita a la mano. Quedan los barcos. Las misiones premium. Las misiones premium. Las increíbles estampas. Y comentar que cierto día. Pasan cosas. Joder tío. Comentar que cierto día pasan cosas. Miren pues. El son aquí me está cambiando el itinerario señores. Me lo está cambiando. Que lo pone todo en la ficha coño. Yo no me estoy inventando nada. Joder. Y aún queda comentar lo del calendario. Joder. Bueno. Voy a seguir. Porque como. Vale. Si no te importa voy a seguir. Vale. Vale. Pues. Joder. Nada. Básicamente. Ahora nos va a meter. La movida esta. De ver. Los leveling break. De los barcos. Ya sabéis que ahora con la nueva actualización. De los barcos. Pues esas paridas. De nivel 12. O. 80 niveles más. Pues no se podían ver en el juego. Tenías que ir a páginas externas. Vete tú a qué página externa vas a buscar eso. Porque la única página externa que hay. A día de hoy. Es el Discord. Porque la única página que existe de barcos del OPTC. Está desactualizada. O sea. Si que están los barcos antiguos. Pero no están los que hacen los nuevos. Con el limit break. Entonces bueno. Pues ahora lo vas a poder ver en el juego. Todo lo que hacen los barcos. Antes de mejorarlo. Lo cual me parece correctísimo. Porque yo estaba hasta la polla de salirme del juego. Para mirar tal. O sea que. Perfecto. Buena mejora la verdad. Después. Algo muy muy interesante. Son las nuevas estampas añadidas al cooperativo. Ya sabéis que me encanta usar estampas en el cooperativo. Para cagarme los muertos de. De cada uno de. De mis compañeros. Así que. Mira. Mejor que mejor. Ahora. Ahí. Nos han puesto aquí unas tres estampas nuevas. Va a haber más. Una que sale aquí y te dice. Yo lo haré. Otra que sale y lo dice. Yo lo deshabilito. Y otra que sale de repente llamada y te dice. Encantado de conocerte. Ok. Pues muy bien. O sea. No sé. O sea. No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno. Lo bueno de todo esto. Es que si te quieres cagar en los muertos de esta peña. Más rápido todavía. Pues ahora estas estampas. Las que vayas usando frecuentemente. Se pondrán arriba del todo. Entonces ya. Si quieres decirle. Todo el rato. Nice to meet you. A una persona muy maja. Pues puedes hacerlo. Sin tener que bajar. Escloriar por las estampas. No sé. Fascinante. La verdad. Que era justo lo que quería. Me encanta el cooperativo. Mi modo de juego favorito. Y. No sé. Antes de acabar. Esta ficha. Bueno. Me queda otra cosa más en la ficha. Pero bueno. Tenemos las premium requests de Chopper. Ya sabéis que al lado del panel. Cuando las requests de Chopper Man. Ponía coming soon o próximamente o algo así. Pero bueno. Resulta que son misiones premium. No hay que pagar. ¿Vale? Porque el monkey decía. No. Cuando lo vi y tal. Pensaba que había que pagar. No sé. Se tienen que pagar unos 5 dólares por las premium requests. Sí. No. Básicamente son misiones que. Se completan literalmente haciendo misiones de Chopper. Y se resetean cada día. O sea. Cada día. El día 20 de cada mes. En principio. Bueno. Aquí pone la liga 19 a las 11. No sé qué hora es esto. Cada mes. Lo interesante de esto. Que nos dan gemas. ¿Cuántas gemas en total? En principio. Por lo que se ve aquí. Solo van a ser 20. O sea. Van a ser 20 gemas adicionales al mes. Básicamente los que nos están quitando del PQA. No hay más. Pero bueno. Las misiones son. Completa 50 misiones de Chopper. 55 gemas. Completa 100 misiones de Chopper. Otras 5 gemas. Y completa un total de 200 misiones de Chopper. Te dan 10 gemas. O sea. En total. Tenemos que hacer 200 misiones. Para que nos den 20 gemas. Son bastantes misiones. Pero bueno. No creo que sea tampoco imposible. Teniendo en cuenta las diarias. Y ciertas misiones estúpidas. Que se van pudiendo hacer por ahí. No sé hasta qué punto será horrible hacer esto. Habrá que ver. Pero bueno. Mínimo las 50. 100. Yo creo que se sacan. Y después las otras 100. No creo que haya problema. Al fin y al cabo. Es un poco más. Incentivo de Bandai. ¿No? A la hora de que nos obliguen un poco a jugar. Entre comillas. Ya te digo. Que nos tengan que obligar a jugar a un juego. Es de coña. Pero bueno. Básicamente es eso. De completar mis sencillas. Y poco más. Es una estupidez. Pero bueno. Son gemas adicionales. Y ahora sí. Lo interesante. Que pone aquí en rojo. New information will be revealed on October 23. PST on the official X account. O sea. El día 24 en España. Va a haber nueva información. Será relevada. Relevada. Revelada. Lo interesante de todo esto. Es que. El día 31. Según el calendario que nos han puesto aquí. Tenemos un plisbate. Y el día 24. Coincide obviamente con. La mitad del Kizuna. Entonces. ¿Qué va a pasar? Que van a cerrar los servidores del juego. Ojalá. No. Que va a haber otro puto legend fijo. Vamos. O sea. No creo que sea un anuncio tocho. Ojalá sea un anuncio tocho. O algo interesante. O algo relacionado con lo que vamos a hablar ahora. En el siguiente punto. Pero no lo creo. Lo más probable es que sea simplemente. La información. O un teaser del nuevo legend. Que van a sacar para el release battle. Que yo imagino. Que teniendo en cuenta que va a ser Halloween. Pues va a ser la UTA de Halloween. Que además la han sacado hace poquito. En el. En el bounty rush. Bounty. Así que yo imagino que será eso. La verdad. No. Si este. Nomás para. Para agregar. Igual tomando en cuenta que. Se trata de un blitz battle. Me imagino yo que con esto. Van a. Van a dar este rienda. Al evento de. Del aniversario 10.5. Porque no siempre. O sea. Siempre que sacan una blitz battle. Es por. Algo en especial. Y creo que con esto van a aprovechar. Para ser un personaje de aniversario. ¿Sabes? Ah. Pues ojalá que sí. No sé qué va a hacer. O sea. A ver. Teniendo en cuenta el cariño que parece que le tienen a UTA. Realmente no hay UTAs malas. Más allá de la plus. Pocha ese de los cojones. De Todd Music. Realmente no hay UTAs malas. No sé. La UTA base. La UTA base. La Int es buena. La QCK es buena. Y la PSI es buena. O sea. Si me sacan otra ahora. Que será otra vez del mismo color. Int. No. ¿Sabes? Yo a esta nueva UTA la vería a STR. Por cambiar un poco. O algo así. Pero bueno. No sé. Imagino que ese era una UTA buena. Es que cualquier UTA que haga la misma parida de... Te llevo el busteo durante tres turnos seguidos. Es bueno. Es imposible que un personaje así no sea bueno. Sinceramente. Yo creo. No. Pues sí. Pues nada. Ahora sí. Ahora ya hemos acabado con las fichas. Ya no hay nada más que hablar de las fichas. Simplemente. Simplemente era eso. Y que se den cuenta como la última ficha. El Zulachi le valió verga mi opinión. No me preguntó nada. Se lo rusheó como una cabra. Lo que. Ah. Lo de los barcos y todo esto. Tío. Se dijo. El Bucky. No. No existe. Ya. Me voy. Me largo. Me largo. A ver. Tú diré lo que quieras. Obviamente. No. Ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Es que realmente. Es una gilipolle. En verdad. No. Sí. Realmente no tenía mucho que comentar yo. La verdad. O sea. Iba así lo mismo que todo el final del día. No. A lo sumo. Pero me dio risa como. Como te fuiste así rápido. Y ta 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 ta. A la verga. No. Bueno. Si quieres comentar algo de las misiones premium estas. De 20 euros al día. Pues bueno. Tú dirás. De 20 euros al día. A verga. Te imaginas. No. Pero pues. Vamos a tener pues. Nueva información. Probablemente. Pues como ya sabemos. El teaser. El teaser de legend. Y pues. El maestro de la defensa. Pues. Ya mencionó todo lo. Lo importante. Así que. Pues nada. Con esto terminamos. El punto de la actualización. 14.2. O algo que quieras añadir. O nada. Nada. Nada más. Nada más. Perfecto. Ahí queda. Entonces pasemos a nuestro último punto del podcast. Que en este caso. Es. Que se acabó el podcast. Lo que mucha gente. Que se acabó el podcast. Es el último punto. Sabes. Se acabó. No. Es el tercer podcast. Y vamos a dejarlo ya. No queremos seguir. Hasta que ya. El OPTS no da para esto. Se acabó. No. No. A ver. Vamos. Ya habrá en serio. Vamos al doc. Vamos al doc. Vamos a hacer ahora podcast de Doc and Battle. Doc and Battle. Bueno. Bueno. Perdona. No. Ya. Este. Hablando ya del último punto que tenemos aquí. Se trata sobre lo que ya mucha gente ha visto en las noticias y todo. Que es sobre el parón del anime. Como bien saben. O si no saben. Va a haber una pausa del anime de One Piece. Al menos del arco de Egghead. De 12 años. Durante. Durante aproximadamente unos 7 meses. Hijo de puta. ¿Unos 7 meses? 6 meses. 7 meses, güey. No, eran 6. Calcúlale, mijo. Pon tus pinches dedos, güey. Ponte a calcular. Era 6. Pon tus pinches dedos y ponte a calcular. ¿Hasta cuándo era, coño? Era hasta abril. ¿Eh? Abril. Vale. Y estamos acabando octubre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pedazo de puto gilipollas. Son 6 meses. Cuentas octubre, pendejo. ¿Cómo voy a contar octubre si estamos a 19 de octubre? Y mañana, mañana ni siquiera, mañana ni siquiera empieza la mierda esa en el remake. Mañana empieza Ishitani presentando historias de los buiwarras, tío. ¿Qué me estás contando? Ni siquiera empieza la serie. No, 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 señores. Se cuenta octubre. Se cuenta octubre. Que este españolito no le quiera cambiar la pichy mentalidad. Se cuenta octubre. Octubre se cuenta. 8 meses. 8 meses ya. 6 meses y medio. Ay, déjale ya, güey. 6 meses y medio. Lo que tú digas. 6 meses y medio. No sé 6 meses y medio, pero vale, lo que tú digas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué día sería? Si lo anunciaron el día 15. Igual sí, pero si no. Pero bueno. Un parón de 6 meses y medio. ¿Afectará? ¿O no afectará negativamente a PTC? Queremos pensar acerca sobre... O sea, estábamos hablando sobre esto ya hace unos días cuando se dio la noticia. Porque ahorita estaban rusheando los Legends. Más que nada por todo el contenido que había. No creo que el equipo de los PTC no sepa que ahí va a haber un parón. Quiero imaginar yo. O sea... Igual incluso... O sea, esto es una gilipollece. Pero igual incluso por eso han sacado estas unidades. Han hecho lo que han hecho durante este último año. No sé. Igual me estoy calentando. Igual por eso el año pasado no llegamos a Wano. O sea, bueno. A H-Cat cuando teníamos que haber llegado. En el New Year. No sé. O sea, no sé hace cuándo saben esto. Pero si lo saben desde hace tiempo. No, sí. O sea, creo que por eso mismo empezaron a hacer estas movidas y todo. Queremos pensar que fue por eso y la chingada. Entonces. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar? A ver. Aquí hay dos opciones. Uno. Se relajan con la cantidad de Legends que sacan. Primero. Pues se relajan con la cantidad de Legends. Y volvemos a retomar un camino un poco más suavecito. Un Legends cada 10 días. Pongan ustedes. Cada 10 días. Ya de perdida. ¿No? Para tener un poco más de lapso entre Legends y Legends. Que no todos los banners tengan Legends. Porque hasta el mismo equipo del OPTS se les va a imposibilitar hacer tantos Legends. A menos de que saquen de cualquier cosa. Hasta de la pinche roca que aparece en el episodio número 243. O sea. No. De hecho no sé si en ese capítulo hay una roca. Pero pues probablemente si haya una. Sí que ahora. Ahora está en no sé. En Impeldao o algo así. No hay rocas. No hay caras. Bueno. ¿Por qué no va a haber rocas en Impeldao? Pero bueno. Bueno. El punto. Es que como también se anunció que iba a haber como un tipo de remaster. Remake. Por así decirlo. Del arco de la isla Jojin. Que yo de mi parte digo que qué bonito. Qué chido. Le hace falta. Porque pues vaya puta mierda como estaba alejado en el anime el arco. Joder. En general. Ya les pasa de 50 capítulos ¿no? Sí. A 21. Sí. O sea. No. Basta más. Creo que tenía muchos capítulos ese pinche arco. Y lo van a reducir a 21 capítulos. Pero. Con la diferencia de que en este caso va a estar obviamente con un ritmo mucho mejor este. Con un ritmo mucho mejor planeado. Y además con una animación mucho más bonita. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Qué tiene que ver con el OPTC? Pues bueno. Ahí les va. Tenemos también la idea de que el otro punto que van a hacer estos. Es que van a empezar a hacer Legends. Por favor. De el arco de la isla Jojin. Puedes pensar desde un nuevo Hody Jones. Puedes pensar un nuevo Luffy Redhawk. Puedes pensar un Legend hasta del fake Luffy. ¿Quién sabe? Este pendejo gordo. O sea. Pueden usar eso para hacer un nuevo evento de la isla Jojin. Pero claro. Ya depende. Igual ellos dicen. No. Me vale. ¿Saben qué? Me vale ver acá. Evento de Wano. ¿Cómo la ven? No lo dudaría. La neta. O sea. Conociendo al equipo del OPTC. No dudaría que hagan eso. No dudaría. Sí. Sí. Es que estaba pensando, tío. Posibilidad de hacer más Legends, ¿sabes? Fuera de la isla de Jojin, tío. Y mira. ¿Te acuerdas cuando salió la miniova esta de Ryuma, tío? No estaría guapo. Lo dije en su día, ¿eh? Pero no estaría guapo que lo aprovecharan ahora, tío. Sí, o sea. ¿Ahorita? Y el nuevo capítulo este de Isitani probablemente no tenga nada para sacar Legends porque entiendo que es solo de la niña esta y poco más. Pero bueno, si se vean a mí de fondo o algo así, igual podrían sacar algo más por ahí, ¿sabes? No sé. Aprovechando un poco eso, tío. Tienen que aprovechar esas cosas, tío. Yo creo que estaría guapo, tío. A ver. Del capítulo de Isitani no tengo ni puta idea porque yo no me leí las novelas esas. Y la primera vez que me lo vaya a ver será mañana. Pero... No, sí. Pero de Ryuma sí que estaría guapo de un Legend, tío. Estaría muy top. Un Legend de Ryuma, tío. Un Legend de verdad y guapete, ¿sabes? No sé. O sea, y no un Legend así del Ryuma que vimos en el arco de Thriller Bark, sino el Ryuma de la OVA, o sea, de acá de Monsters prácticamente. Sí, eso, de Monsters. Es lo que, pues, la neta, al verano yo quisiera ver. Sí. O sea, en este parón pueden aprovechar para sacar Legends buenos y no simplemente, o sea, o Legends de personajes que sean un poco más hype en vez de simplemente estar sacando los Legends que van viniendo y la chingada. Aparte, creo igual que gracias a todo este pedo y que no sacaron muchos personajes del arco de Egghead porque, como bien saben, faltan muchos personajes dentro del juego que están en este arco. Que a lo mejor igual se los guardaron para este momento, para este hiatus que va a haber con el anime. No sé qué más puedo decir, pero pues esperemos que con esto se lo petece, sepa cómo manejarse, sepa cómo hacer las cosas y, por favor, esto ya sé que no tiene nada que ver, pero por favor que devuelvan las pinches gemas que nos quitaron, todo lo que pido, no hay manera de ahorrar. Es que los tiene cogido por los huevos, tío, es increíble esta peña, me cago en la puta. Sí, sí, sí. Así como si fuéramos pichis perro ahí, nos tienen agarrado los huevos así. Qué pedo, cabrón. A ver. Pero bueno, ¿algo que decir? ¿Algo que mencionar? No, que espero que se pongan un poco las pilas, tío. Que al final yo voy a seguir jugando igual, pero bueno. Pues sí, ya, el tiempo que le invertimos, pues no está por nada, ¿no? O sea, por algo ahí le daremos las 70 mil horas invertidas en el bicho PTC. Sí, sí, sí. Pero bueno. Aumentándote. Chingada madre. ¿Ya no hay nada más que agregar? No. ¿Listo? Ya quedó. Ya quedó, pues bueno. Pues con esto hemos cubierto todas las noticias más relevantes, suponemos, al menos respecto al Treasure Cruise. Al menos recientes. No, al menos sí, recientes. O sea, tenemos que esperar a que salga un poco más de cosas, a ver si hay un poco más de movimientos para un siguiente podcast. De momento, pues eso sería al menos todo de mi parte. No sé, ¿tú algo, algún extra o nada? Nada, de la mía también. Pues bueno, señores. Con esto creo que damos fin al podcast de este mes o dos meses o tres meses, no sé de cuánto tiempo, pero daremos fin ya a este podcast. De mi parte, pues muchas gracias por haber venido a vernos, estarnos oyendo durante esta casi hora a la mierda. Muchas gracias por haber estado aquí. Como saben, pues pueden dejar sus comentarios, el like en ambos canales. Pueden unirse al Discord de ambos canales y seguirnos en Twitter de ambos canales. Ya se la saben, aquí estaremos para cualquier cosa y más videos a futuro con más pendejadas. Yo qué sé, ojalá saquen contenido, no pasen más. Así que nada, señores, muchas gracias por haber escuchado a este par de pendejos durante una hora y nos vemos en un siguiente video. Adiós, adiós. Despídate a Tofi, cabrón. Adiós, adiós.